Derechito al vicio Que es lo que nos muestra este nuevo trailer Que personajes van a estar abarcando el nuevo universo de Marvel Studios junto con Deadpool Así que vayamos derechito al vicio Y esto arranca con un pastelazo El cumpleaños de Deadpool, el cumpleaños de Wade Wilson Vamos a ver quienes están invitados a esta fiesta ¡Feliz cumpleaños a ti! Ahí ya arrancamos viendo como tiene Hoppo nuevo Como le creció el pelo Está el barbudo del bar Está la ciega Al Está su novia, su waifu Que la revivió Viajando en el tiempo al final de Deadpool 2 Están todos Incluso están los de X-Force Todos vivitos y coleando Y la novia La novia chinesca No, están todos vivos Incluso el extra, el extra de X-Force Y él estaba completamente feliz Rodeado de amigos Rodeado de familia Hasta que tocan la puerta del piso 17 ¿Eh? ¿Aparece la TVA? Que ustedes recordarán Es la fuerza protectora del tiempo Que aparece en la serie de Loki ¿No? Una locura total Wow, 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 wow ¿Eso supongo que sea asombroso? No es nuevo para mí, amigo Pero es para Disney Una mención a Disney Le quitan la peluca Y aparece el logotipo de Marvel Studios Y lo están por entrevistar en la TVA, no Encima tenemos que preguntarnos ¿Esta es la TVA que poda Que borra a todas estas alteraciones del tiempo O es la nueva TVA? ¿Eso es un adicto al café? ¿Más oficinistas de la TVA? Espera Estás especial Esta es tu oportunidad Y estrenamos traje nuevo de Deadpool Vamos a ver si este traje nuevo Ya es dentro del nuevo universo de Marvel Studios Y por qué es que lo llama De que es especial ¿Por qué le dicen que es especial este Deadpool? Ser un héroe entre los héroes Y ahí le está espoliando Todo el universo de Marvel ¡Sensei! Tu pequeño universo cinématico Está a cambiar siempre Soy el Mesías ¡Yo soy el Mesías! Esta parte en la que se dice que es un Mesías Después de ver las arenas Es muy Dune Es demasiado Dune Pero vamos a ver cómo continúa esto ¡Jesús de Marvel! Ahí se arma con de todo Este es Julio Escena en... Oh, escenario de nieve Escenario de nieve Y ahí de fondo De fondo está el logotipo viejo de Fox De 20th Century Fox Se los están jodiendo a los de la TVA Un par de escenas de acción Y ahí choca nuevamente contra el logotipo de Fox ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? ¿El peludo de Wolverine? ¡Hugh Glory! ¡Claro que sí! Pero con su traje Con su traje nuevo Con su traje clásico ¡Sí! Esperamos un montón de tiempo para ver ese traje Y ahí el logotipo oficial de la película Deadpool and Wolverine De Marvel Studios 26 de Julio Esta película todavía no ha sido rateada Por lo cual esta película puede ser Para mayores de 13 años Para mayores de 16 años Como sucedió con el estreno De la segunda película de Deadpool En los cines O de la última película de Wolverine también Del viejo Logan ¿Qué más podremos ver? ¿Qué más nos deja este trailer? Comentanos debajo del video Y vamos a estar esperando Los siguientes que van a estar Bueno, se van a estar publicando En la página oficial de Marvel Studios Como en la de Deadpool Somos R-Cine Espero que esto te haya entretenido Informado Hecho pasar el rato Y nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Siempre, siempre Ahora más Por que nunca Derechito al vicio Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me does it hurts No, no Don't speak I know what you're thinking And I don't know No, no